¡Pase Cobra, eh! ¡Cuidado con el Pase Cobra! ¡De la cita! ¡Muy bien, Maris! ¡Vamos, Maris! ¡Hola! ¿Cómo me pareció que la copo es? ¡Bien, la cita! ¡Bien! ¡No valió, pero estuvo bueno! ¡Con el 3! ¡Y el 4! ¡No ha valido! ¡Yo también! ¿Lo cobramos? ¡Sí! ¡Dos ha sido las leonas! ¡Muy bien! ¡No! ¡Pase Cobra! ¡Pase Cobra! ¡No! ¡Dos a uno! ¡Ok! ¡Sigue ganando las leonas! ¡Y con todas a los 4 juntos! ¡Por favor! ¡Vamos, Maris! ¡Ahí sea! ¡No, con! ¡No, con! ¡No hubo Pase Cobra! ¡Eh! ¡No, con! ¡No, con! ¡No! ¡No, con! ¡No, con! ¡No! 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 ¡No